Yo creo que he dado más de 300 conferencias sobre el tema en esos 25 años con Opresor de Geopolis. Y algo que yo contrasto con esos 25 años y lo que vi en esta campaña tan corta, donde había entre entrevistas y conferencias más de 53, fue el interés de la gente. Porque en esos 250, que calculo por lo menos, la gente nunca manifestó dudas de que la Huellana Esequiba es nuestra. Pero cuando uno iba al detalle a preguntar, ¿por qué tú consideras que es nuestra? ¿Tú te has leído el laudo de París de 1999? ¿Te has leído el Acuerdo de Ginebra? ¿Sabes cuál es el recorrido? La respuesta era siempre la misma, no. Pero en este laxo fue tanta la dinámica de la campaña que logramos en un proceso de alfabetización sobre el tema fronterizo, que no se había logrado. Eso para mí es, y lo digo, insisto, no como diputado sino como profesor, es una ganancia. Entonces, lo segundo que yo quisiera resaltar es el tema del efecto del referente. Porque cuando lo anunciamos a principio del mes de octubre, cuando el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, lo anunció, mucha gente decía, pero bueno, ¿para qué vamos a ir a una consulta si los venezolanos sabemos que la Guayana Ezequiva es nuestra? Al final resultó que ninguna de las cinco preguntas hacía una interrogación sobre si creíamos los venezolanos que la Guayana Ezequiva era nuestra o no, sino sobre algunos mecanismos asociados a la ratificación de los derechos de historia que nosotros teníamos. Entonces, eso generó una respuesta a ¿para qué ir al referente? Esa respuesta la hemos dado. Fíjate, las nueve acciones anunciadas por el presidente vienen antecedidas de un trabajo andragógico y pedagógico de lo que llamó el presidente los seis tiempos. El primer tiempo desde la irrupción del europeo hasta aproximadamente 1814, que es cuando comienzan los ingleses a presionar, el segundo tiempo de 1814 a el laudo de París de 1899, el tercer tiempo de 1899 hasta que en 1966 se anuncia el Acuerdo de Ginebra, el cuarto tiempo de 1966 hasta el año 2013 cuando los buenos oficiantes intentan actuar, después de 2013 hasta que se anuncia el referéndum y luego esta etapa del referéndum. Eso ya de por sí también es un aporte.